¿Ustedes? ¿Para llamar a la de la CIDA? ¿Antes de la base de la deuda? No, chulo. Sí, tú dale. ¿A quién? Eso no lo digas, mi hermano. ¿Dónde está el comando? No me digas. Chulada. La CIDAZA La CIDAZA Hoy hablamos en casa. Hoy hablamos en casa. Hoy hablamos en casa. Hoy hablamos en casa.